Anel, la ciencia Asuncia, Cevani, largo paso para Cristiani No tiene ni quiere verlo, corre Petrazo Sigue Cristiani, le queda a Cristiani, puede estar el segundo, viene GOOOOOOOL Gran jugada de Pozo, cara a cara con Perazzini Pozo a Pozo, al medio, al medio, gol, gol, palo y gol GOOOOOOOL 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 de Vélez GOOOOOOOL Se viene el quinto de Vélez, Vélez fue a otros diez, va para Cristiani Y no tiene que al nunca colocar Golazo, golazo, golazo 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 Gol Gol de Vélez Cristiani Le gusta el 1 a 1 Basta al fondo Llega, quiere poner en el centro Marca Quiroz Cristiani Cortó el balón Por el medio tiene Cristiani Cristiani que engancha Cristiani que engancha para el otro lado Cristiani Cristiani Sigue Cristiani con la pelota Encara, viene el 11 Juega bien Cristiani Por el medio Cristiani, a ver si coloca el centro Basta al fondo, vino el centro Cabezazo Hanzo Gol Levantando esa alegría Hacen primero Y se viene otra vez Vélez La pelota va para prestear Y de primera hacia el medio Vélez tiene cuarto Buena gambeta Golazo Gol De Vélez Franco Díaz lo hizo Toque de primera De prestear Por la izquierda Allí para el número 11 Se venía Prestiani Prestiani Tenga movilidad De esa manera Se van a encontrar los espacios Ahí vemos a Cuidano Cuanto por el medio Atención Le queda la pelota Se la va llevando por la derecha Echeverry Muy pasado Pero por el fondo Lleva para pegarle a Prestiani Prestiani Rebota Lo subo Prestiani Se viene Prestiani Siendo el individual Bien dejando atrás a Cotito Prestiani por la banda izquierda Se viene Prestiani Puede colocar el centro Prefiere frenar Se juntó con Seacalepol Atención le queda a Prestiani 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 que quiere sacudir Prestiani que se abre Solo la derecha Prestiani que tira el tag Y Villalba Se va abriendo Allí Prestiani con la pelota Insiste Prestiani Se viene Argentina Se viene Prestiani El centro de Zurda Al arquero Jimtes Abriendo por la izquierda Se viene Prestiani Prestiani que encara Solo la izquierda Prestiani Busca el contacto Prestiani Peruanos Tienen muchísima velocidad Este sector Este tándem de ataque Acuña termina cortando Viene el nombre de Perú Insiste Prestiani Recupera Se viene con la pelota Argentina Se viene Prestiani Prestiani que puede encarar La puede pegar al arco La abre sobre la izquierda Remate Topo Cheque Rebote Prestiani No se viene con la pelota Prestiani Otra vez en el centro Segunda pala La pelota a Prestiani Y va a Gianluca Lo pone el pie a pie Pasó Prestiani Muy buena Por el medio Solio en el segundo Palo va Díaz Prestiani se la juega Prestiani Va el pie Le va a pasar por la izquierda Insúa Engancha y sigue Prestiani El centro pasado para Díaz La altura para Prestiani Va Gianluca Va a Prestiani El pibe que va a tiro Noooo ¡Gracias! 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 Al piso Singolani gana bien se recupera allí Luciano Se manda por aquí el número 21 de Vélez intenta desbordar por izquierda gana Urquía al piso Prestiani el envío para que tenga el reto corto para Prestiani que ya tuvo una a ver la pulga se amaca el 21 escapa bien la hizo bien el 21 levantó muy bien para Santos buscando por acá Prestiani ahí está la pulga se amaca el 21 lo quiere empatar Vélez tenemos 33 minutos en este segundo tiempo está para ganarlo el partido engancha viene por así Prestiani se amaca y va para el medio lo quería buscar a Mateo y Andal buscando por acá de Marco lo marca bien Prestiani bien por el pibe van por la pulga se durmió Panaro la buscaba Prestiani apoyaste atrás sigue por acá Prestiani va la pulga se metió en el área penal es penal la dejó seguir eh Gracias por ver el video.